Ah, miserable, y ya se te acabó la risa, ahorita abrías la jeta de oreja a oreja, y brincabas en un solo pie, porque ahora estás callado, están callados, o si no, para comprar tres carretillas, o traes tres de mis carretillas para que se lo lleven de aquí, llévenselo, llévenselo, que están quedando mal delante del sabor estereo, la chiquilla de Santa Cena. Ah, 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 ah El Morollo Marintero 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 El Morollo Marintero